Antes de recordarte que puedes suscribirte y darle a la campanita para recibir todas las notificaciones de este canal Que últimamente YouTube ya sabemos cómo está Ah, y no te olvides de darle a like Bueno Emilio, conéctate a Bale que te voy a invitar a mi facción Vale ¿Alite o a Hardcore? Alite Que te voy a enseñar una cosa que vas a flipar Ya está F, invite Emilio Procis, eso es una barca de... Vale, Emilio, ¿ves este cofre que está así como medio bugueado? No lo abres, no abres estos cofres de aquí dobles ¿Ves este cofre como que tiene por aquí también textura? No... ¿Cuál dices? Esta cosa de aquí atrás, ¿no ves que tiene como... En el bloque este de aquí atrás tiene como también... Intenta romper el... detrás Ah, es verdad ¿Lo ves? Hay como hitbox Vale Mira más o menos las dimensiones de este cofre Pues más o menos seis, ¿no? Son uno, dos, tres Son de seis, ¿no? Pues abre este cofre de aquí A ver si te parece que es distinto a los demás ¿Hala? ¿Qué ha pasado? Bueno chicos, esto es lo que en el anterior episodio os dije que os iba a enseñar Y como tuvo apoyo el episodio, como siempre, que sois unos cracks Pues mirad chicos Mirad lo que hemos conseguido Hemos conseguido juntar como tres cofres Entonces tienen slots como para tres cofres estos Entonces Aquí podemos guardar un montonazo de cosas Porque es que Mira, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Y un vídeo Esto normal tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y bueno, Emilio, vente Dale aquí abajo Dale a down Y pillate una armadura de por aquí Esta misma, venga Perlas y nos vamos a pvp Pero antes te voy a enseñar la forma, la base Espérate, vamos a intentar hacer invid A ver Vale, has pillado ya Has pillado ya esto Pilla dos potis de invid Que vamos a intentar hacer invid Y ahora te voy a enseñar la base Pero me cojo potis de vida también, ¿no? Sí Las pits de la da las botas, así que no hace falta Vale Vale, mira el diseño de la base ¿Fires? No Mira el diseño de la base A ver qué te... ¿Qué crees que es? Mira, mira para atrás Mira, 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 mira ¡Lol! ¡Lol! No será un... Tira perla para arriba Espérate que a lo mejor no caigo No, has caído afuera No me jodería Bueno, Mario Parece alguien haciendo un gym Bueno... ¡Lol! ¡Hala! Que está haciendo barras Mira, empezó a nadie más ¡Lol! 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 Morthy Aquí está su... Su... ¡Piii! Bueno, venga Vamos a... Vamos a salir Voy a pillar más perlas Por si acaso ¡Venga! Sí Eh... Yo también Me ha tirado la en sin ti, eh Está arriba La parte de arriba Vale, vale Ahí están, ahí están Ahí están Abajo están Vale, pues voy a hacer una cosa A ver, vamos a localizar Esta es su facción, vale Me va a beber speed O sea, me va a beber speed ¿Lo hago yo también? No, tú no Y tú Tienes que intentar Que salgan Me explico Tienes que intentar que abren las puertas Y que salgan a pvp-arte Vale Estoy... Espérate P3, sí Salta a la facción Salta a la facción Para que no sepa quién eres Porque si no van a ver Que están de mi facción Y van a desconfiar Ha subido Ha subido Ha subido Ha subido Vale Vale, he peleado Ok Vale Pero cobrame un momento A mí No me ves, ¿no? Sí ¿Cómo ves? Te pego Para, para, para Para Espera, un momento Vale Que van a subir, ¿eh? Van a subir Vale, vale Bueno, no parece que suban Pon... ¿Tenéis comida, please? Pregúntale A uno Dime cómo se llama alguno Que no veo Fly, flare, barra baja, jd El mensaje, la i ¡Cuida, milio! Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente ¿Le ves? Ya, 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 ya veo Vamos a seguirles Pasamos Vamos a seguir... ¡Ah! Hay más gente, hay más gente, hay más gente, hay más gente Hostia, 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 hostia Hostia ¿No vamos? No, no, no Me voy a meter invis No A ver si... ¿Pvp o...? Esperate, me meto yo a esta facción, ¿eh? Dale, dale, dale Uy, casi me abro ¡Pvp al NT barra baja ahí, que eres milio! Que me la meto en su base, milio Por este, milio Pero ten cuidado que tiene flip, ¿eh? Ya Me está queriando, ¿eh? ¡Hijo puta! Me han pegado, ¿eh? Hostia, que nervios, tío ¿Saben ellos que estás ahí? No, no lo saben Pero tienes que venir donde estoy yo Bueno, ¿tú qué sabes? ¿Y dónde estás? Ah, te veo, te veo Te veo, te acuerdo Intenta que abra Intenta que abra, intenta que abra Ponte aquí enfrente, aquí Es que tienes flip Ya, ya lo sé que tienes flip Intenta que abra Cuidado, cuidado, loco Lol, qué puto guarro Podría perlear a él Y yo Pero prefiero meterme en su base Espérate, me voy a meter aquí Me voy a meter aquí No te metas, eh, cuidado Espérate, que voy a bajar este Cuidado, Emilio, cuidado Ah, me ha pillado, me ha pillado Me ha cazado, me ha cazado Dios No me ha visto nadie No me ha visto nadie Está persiguiendo uno Espérate, espérate Vale, me metí en su base Hostia, hostia, hostia Hostia, me estoy encontrando con mucha gente, Mario Estoy en su base, Emilio Es, Mario, estoy en la base De, de los de, de los del Invis Espérate I'm going to get a game Bueno, me ha salido No estoy aquí, Emilio, eh Estoy dentro de la base Espérate, voy a intentar saltar aquí Ok Vale, estoy Donde está el tío este Para plifear Me, me explico Vale, me está persiguiendo Lo que se llama U-TRAP A ver, ¿qué hacemos? Es que los tíos estos no suben A ver, voy a ver Si hay Hostia La he cagado La he cagado Mierda Soy gilipollas, tío La he liado Madre mía Has bus Espérnin A ver Sonido Me Lo